Fuertes caídas el pasado jueves y el viernes en la serie de precios de Bankia que ofrece un complicado aspecto técnico tras confirmar un giro en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. En la actualidad el valor se está enfrentando al soporte de los 1,217 euros. Estaremos muy pendientes del abandono de este nivel de precios ya que nos haría pensar en la continuación de los descensos hasta el nivel de los 1,068 euros, mínimos de lo que llevamos de año. La verdad es que el valor ofrece unas perspectivas muy malas y no apreciamos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que su cotización continúe moviéndose por debajo de la media de 200 sesiones. Solo veríamos un cambio de tendencia con la superación de la resistencia de los 1,375 euros, precios un 11% por encima de los niveles actuales de cotización.